Calles vacías, comercios e industrias cerradas, y chatarra de tráileres y camiones todavía humeando en cruces viales importantes, fue la imagen de esta mañana en Culiacán, Sinaloa, donde ayer se vivieron horas de terror. Esta es la primera ocasión en que la sociedad sinaloense percibió la amenaza indiscriminada contra los civiles, porque aseguran que ni cuando ocurrió la escisión del cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva sintieron tal peligro. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, por parte de fuerzas federales, provoque impunidad en el país. Tras los hechos ocurridos en Culiacán, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió a los actores políticos respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador en su lucha contra el crimen organizado. Luego del operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, autoridades federales reportaron que 13 personas perdieron la vida en estas acciones. Por segundo viernes consecutivo, la actriz y escritora estadounidense Jane Fonda se manifestó en contra del cambio climático en las escaleras del Capitolio, por lo que una vez más fue arrestada. La Ciudad de México pondrá en marcha un operativo amplio para recibir el Gran Premio de México de la Fórmula 1, que promete dejar una derrame económica de 4.220 millones de pesos.